Música Queremos agradecer a todos su presencia Cuando se abra el periodo de palabras Si, por supuesto Como ya está informado Ha ingresado una indicación sustitutiva Al proyecto de ley que establece Una asignación a los funcionarios públicos de Atacama No tenemos tabla, entiendo, secretario Por lo cual nuestra idea hoy día Es poder primero escuchar al ejecutivo Está don Jorge Rodríguez En representación del Ministerio de Hacienda Posteriormente escuchar a Sé que usted lo estima a los representantes De la mesa del sector público de Atacama Escuchar posteriormente a los parlamentarios Y proceder a votar Don Jorge, tiene la palabra Yo lo que te pido, por favor, Manuel Todos estamos llenos de comisiones Que a las 6 termine de votación Estamos citados hasta las 7 No me puedo comprometer a eso Salvo que tuviéramos un acuerdo Vamos a hacer el mayor esfuerzo Para proceder a eso Diputado Melero Creo sentir que quiere plantear algo Siente bien, presidente Sí, preguntar si está el reemplazo Del diputado Felipe Huard Por el diputado Javier Macaya Muy bien Dos, presidente Del Ministerio del Interior ¿Viene alguien? Solamente va a estar la dirección de presupuesto Porque ¿Quién es el secretario Lewy? El subsecretario del Interior Sí ¿Y quién es el subsecretario del subrogante? ¿Y está en alguna otra parte del Congreso? Muy bien Sí Ya Muy bien Estimado diputado Melero Ha hecho la consulta Ha recibido la respuesta que corresponde Señor Jorge Rodríguez Queremos escuchar La presentación de las modificaciones Que ha hecho el Ejecutivo A través de esta indicación sustitutiva Y también nos gustaría saber Cuál es el nivel De diálogo y de acuerdo Respecto a esta indicación sustitutiva Con la mesa del sector público de Atacama Tiene la palabra Gracias, presidente Como bien se sabe La Comisión de Hacienda Nos solicitó Instalar un diálogo Con los funcionarios De la mesa del sector público De la región de Atacama Dicho diálogo se instaló Y se ha llegado a un acuerdo Con los funcionarios Acuerdo que se ve reflejado En una indicación sustitutiva Del proyecto Que ha presentado el Ejecutivo En el día de hoy La indicación sustitutiva Considera varios cambios Muchos de los cuales Fueron sugerencias De esta misma comisión Los voy a proceder A especificar En primer lugar Se mantiene Un bono De 200.000 pesos Para todos los funcionarios De la De los funcionarios públicos De la región de Atacama Que tengan rentas Brutas mensuales Iguales o inferiores A los 700.000 pesos Eso estaba En el proyecto original Cuáles son los cambios Que se hacen Respecto de eso Se crea Un segundo tramo De los funcionarios Que tienen rentas Superiores a 700.000 Pero inferiores A 810.000 Ese tramo De funcionarios Va a recibir Un bono De 100.000 pesos Ese es el primer cambio El segundo cambio Es que los funcionarios Que tengan jornadas Menores a 44 horas También van a recibir El bono Van a recibir El bono íntegro Que les corresponda Según su tramo En que se ubiquen El tramo Se calcula proporcionalmente Es decir Para una persona Que tiene una jornada De 22 horas Su umbral de renta No son 700.000 brutos Sino que 350.000 brutos Pero si califica Recibe el bono completo Que le corresponda No un bono proporcional Sino que el bono completo En tercer lugar El bono Se propone Aprobarlo Por dos años Originalmente Solo por este año Se propone 2016-2017 Otro cambio Es que El proyecto original Exigía como requisito Haber estado contratado Al 1 de enero Del 2015 Porque Eso hacía alusión A los beneficiarios Del bono De la vez anterior También en la mesa De negociación Se acordó Que fuera El requisito Estar contratado Al 1 de enero Del 2016 Lo cual Acepta Aumentar La cobertura De la gente Que se integró A los servicios Correspondientes Este año Los efectos De estos cambios Ah, perdón Otro cambio importante Otro cambio importante Que se solicitó En esta comisión Fue que no fuera Ni tributable Ni imponible Y la indicación También lo plantea así Muy bien Diputado Lorenzini Los efectos concretos De esta indicación Significa que La cantidad De funcionarios Cubiertos En el proyecto original Eran 4.300 Con la indicación Son 5.390 5.390 El costo original Del proyecto Eran 865 millones El costo actual De la nueva indicación Son 1.017 millones Por año Y son dos años O sea Aumentó En el mismo año Pero además Es dos años Así que eso También se refleja En términos De cobertura De cantidad De beneficiarios Respecto Del universo Total Que recibió Bono En el 2015 El proyecto original Era 48% Y con los cambios Aumentó A 60% Todo esto Forma parte Del marco De acuerdo Que se hizo Con la mesa Del sector público Eso es lo fundamental El resto De las reglas Sigue De la misma forma Que el proyecto original Un elemento importante A recordar Es que se entiende Por remuneración bruta Que excluye Todas las remuneraciones Variables Por lo tanto Cuando hablamos De un corte De 700.000 En realidad Esa persona Puede estar recibiendo Más remuneración Que esa Porque la remuneración Variable No se considera Para el corte Por ejemplo Aquellos que reciben PMG Eso aplica Tanto al corte De los 700.000 Como de los 810.000 Pero eso No hay alteración Pero vale la pena Recordar Que es así Eso es lo sustantivo Presidente Muy bien Le sugiero a la comisión Si ustedes lo estiman Que escuchemos de inmediato A los representantes De la mesa Del sector público De Atacama Para poder escuchar Su opinión Diputado Lorenzini Por supuesto Cosas las comentamos En la mañana ya Pero los 150 millones Adicionales De los 850 A los 1037 ¿Eso lo sigue financiando El gobierno regional O lo pone El tesoro público aparte O lo sigue financiando Don Jorge Puede responder Mientras Los dirigentes Se pueden Por su intermedio El financiamiento Del proyecto No se altera Respecto al proyecto Original O sea El total Del financiamiento Es de recursos Del gobierno regional Gracias Muy bien Muchas gracias ¿Quién va A actuar Como vocero? Hola Para conocimiento Todo Por favor Para que pueda Presentarse Su cargo Y Buenas tardes Presidente Emilio Díaz Aguilera Presidente De la Federación De Funcionarios Municipales De Atacama Que representamos Los 9 municipios Y también parte De la coordinación De la mesa De sector público Que considera A los 11 Gremios Que están Amparados Entre la mesa De sector público Con diferencia De los dirigentes De la ANEF Que no están presentes En una situación contractual Pero si Lo hace estar presente Durante el proyecto Y como así Lo hace saber Don Jorge En primer lugar Agradecer la presencia Sobre todo De los parlamentarios Que votaron en contra Hoy día La idea Que quiero explicar En esta instancia Y que acá Tenemos una situación De que estamos Considerando La posibilidad Del beneficio A 5.400 funcionarios Públicos Que son los de menores Ingresos Y solamente Es una situación Transitoria Porque el objetivo De la ley Original Es crear una asignación Permanente A través de un estudio A costo de la vida Que eso queda En este momento En lo antecedente De la ley Un poco Amarrado Porque es una suerte De una apuesta Que estamos haciendo Y así lo hicimos Saber con la comisión De gobierno Que nosotros Estamos en condiciones En la parte técnica De crear un estudio Que genera La posibilidad De que esta asignación Sea de carácter Permanente Inclusive A partir del año 2018 Porque estamos Aceptando la posibilidad De que a partir De 2017 Se haga Homologar Esta misma Ley transitoria Esperando El resultado De un estudio Que realmente De cuenta Del estudio Costo Por una parte El gobierno Nos indica Que ese protocolo No tiene validez A través de la palabra De Aleui En su oportunidad Y por otra parte Nosotros como trabajadores Establecíamos Que el estudio LINE No era consensuado En forma bipartita Para poder tener Una aclaración Del costo de la vida Y no así Lo que hacía mención En el estudio De lo que significa Una canasta básica En ese sentido Nosotros consideramos Como mesa Muy importante La situación Que tiene que ver Con incorporar Dentro del proyecto Dentro de su antecedente Como se lo dice la ley El estudio Que signifique Trabajar En forma Consensuada Entre el gobierno Local Y la mesa Del sector público Para que ese estudio No solamente genere La posibilidad De una aclaración Permanente Sino que también Puede establecer Las políticas sociales Del desarrollo De la región En esa circunstancia Creemos en la institucionalidad Porque se vio Vulnerada En su principio Que significó 60 días de movilización Ahora estamos confiando Nuevamente En esta institución Donde la parte legislativa Ha sido en exo Para la posibilidad De dialogar Y la posibilidad De negociar Quiero decirle también A la comisión Que la diferencia Que hay dentro De la negociación Es solamente 151 millones de pesos 151 millones de pesos No es más que eso La diferencia Y eso hace Que la verdadera esencia De los trabajadores públicos De la región de Atacama Estén como mirada Solamente el apostar A que ese estudio De costo de la vida Como elemento comparativo Nos genere Una asignación permanente Y las políticas sociales Dentro de la región La situación De nuestros compañeros Que están presentes ahora Que consideraron Todos los antecedentes Tanto la proporcionalidad Del beneficio También lo tenemos considerado Por eso estamos nosotros Haciendo un esfuerzo Para que solamente El 57% De los funcionarios Públicos De la región de Atacama Reciban este beneficio Transitorio Y el otro 43% Va a tener que tener La suficiente paciencia Para poder establecer Para poder establecer A través de políticas técnicas Y le digna Esa posibilidad De tener ese estudio Ese estudio El costo que le va a significar Al gobierno Va a ser cero Porque nosotros Estamos en condiciones Tanto elementos técnicos Y elementos profesionales Para poder desarrollarlo Que podrá marcar Esa posibilidad De las políticas sociales Dentro de la región También estamos conformes En la circunstancia Que el plan estratégico Atacama Involucra una inversión Como lo dijo El subsecretario De 20 mil millones de pesos Lo cual está distribuido En tres tramos Que tiene que ver 10 mil millones En inversión 6 mil millones En innovación Y 4 mil millones En proyectos básicos Ya sea a través De programas De mejoramiento De PMU Por ejemplo PMB Por lo tanto Creemos Que en esta circunstancia Avanzar En esta comisión Avanzar En un trámite Legislativo Para poder concretar Esta ley Transitoria Es de mucha importancia Para la comunidad Atacameña Porque si sacamos La cuenta Como dice don Jorge Esto significa 1.017 millones Equivale eso Solamente Al 1,60% 1,60% Del gasto Regional Durante todo el año Para la pregunta Del señor Malero Que la tengo Anterior Digo ¿Qué proyecto Se va a sacrificar Para este uno? Nada Absolutamente Nada Porque el presupuesto De 1,6% De los 62.000 millones En la región Se va a casi En la utilidad Del costo De cualquier proyecto El licitado En la pregunta Que hace el señor Rodincini Con respecto A si es impugnable Y tributable También lo consideramos De esa manera Por lo tanto Esa pequeña cantidad Que a la luz Pública Es mucha Va a ser Totalmente Reinvertida En la propia región Esos mil millones Se invierte En la misma región Van a ser A los colegas Los asistentes De la educación Los jardines En el BTF Para el tema De los Para los Confusam En la CEMUCH En muy poca cantidad Y aunque no lo crean Para el funcionario De la ANEF Mucho más Que el de la CEMUCH Que es a quien yo pertenezco De la FENAT Si van a tener Un beneficio En ese sentido Por lo tanto La inversión Que estamos Aprobando En este caso Nosotros Como elemento técnico Son de esos 22 mil millones Solamente Dos mil millones Van a ser Para los funcionarios Públicos Para que no se malentienda Que el mal llamado Bono De Atacama Es más que otra cosa Que un plan estratégico Para la región De Atacama Que significa Un nuevo trato Que esperamos Nosotros contribuir En forma efectiva Y así hay un acuerdo Con el gobierno regional Que a partir de la segunda Quincena del mes de mayo Tendremos un plazo Para establecer Esa política De desarrollo De ese De ese control De estudio costo Que significará Un tiempo determinado Hemos puesto un plazo Al primer semestre Del 2017 Lo consideramos Un plazo correcto Por eso también Hemos aceptado La posibilidad De poder ser homologado El beneficio 2016 Para el 2017 Para ese efecto Con el promedio Que tiene El gasto regional Con respecto Al costo Que significa esto La inversión Es muy poca Porque debo contar Que también A la respuesta Que le puedo dar Al señor Chin Que en la primera consulta De la comisión Del día 12 de abril Cuando dijo Textualmente Si esto es un derecho adquirido ¿Por qué se pierde? Nosotros hoy día Estamos en condiciones De perder el derecho adquirido Porque confiamos Que los parámetros Comparativos Que tenemos Los elementos técnicos Los resultados Van a ser favorables Sabemos que hay otras regiones Con muchos inconvenientes Pero los elementos comparativos Los elementos técnicos Los elementos tácitos Los elementos mineros No solamente Del cobre Del precio Porque la región De Atacama Principalmente Depende del fierro Y no del cobre ¿Ya? Así lo demuestran La cantidad de camiones Que son exportados A través del Muelle Padrones De Caldera Y no solamente Del cobre Tenemos elementos Sustantivos Para poder llegar A un acuerdo Con ese sentido Por lo tanto El derecho adquirido Que tuvimos En el año 2015 Estamos en condiciones De perderlo Bajo la apuesta De los trabajadores públicos Para decir Que Atacama Se merece Un nuevo trato Y por eso Lo dejamos Implícitamente Indicado En el proyecto de ley Gracias Le damos la más cordial De las bienvenidas Señor subsecretario Del Ministerio Don Luis Correa El acierto Total y absoluto Para que recuperemos Las confianzas Que estaban en el Senado Y volvió aquí A ver Yo le voy a ofrecer La palabra A alguna A las dos dirigentes Que Espera un minutito Voy a Lo que me dejó ¿Quiere hablar A alguna De ustedes dos? Ya Identifíquese Por favor Y empiece Y después usted también Y después el subsecretario Ya Sí, bueno Buenas tardes A todos y a todas A los que están acá presentes Mi nombre es Claudia Valle Dirigente de AFEMPRUS Y del Servicio Salud Atacama Y coordinadora De la Mesa Técnica De la Mesa Del Sector Público De Atacama Si bien yo quería comentarle Que lo importante A pesar que en realidad No es que en realidad Estamos perdiendo Como mesa El sector público Nosotros estamos ganando Entendemos que hay un contexto Social y económico En el país Que hoy día Estar peleando un bono Por una asignación Que era una situación Transitoria Entendemos que es complicado Como país Y entendemos que Que nuestro espíritu Que nuestro espíritu Del protocolo Del nuevo trato Para Atacama No tenía que ver Con una asignación Ahora transitoria Y si bien Esta asignación Extraordinaria La entrega al gobierno No fue lo que nosotros Estábamos solicitando Nosotros sí recuperamos Y logramos tener El espíritu Del protocolo Esto es el estudio Para determinar Una asignación permanente Donde nosotros Nos queremos medir Con datos duros Y demostrar Cuál es nuestra realidad Porque nos conduce Además A estos beneficios A nivel regional De políticas públicas Entonces Es importante señalar Que esta asignación Extraordinaria Transitoria Por el 2016 Y 2017 No es conducente Ni vinculante A la asignación Que nosotros estamos esperando Con este estudio Del nuevo trato de Atacama Porque acá cambia El universo Que estamos esperando En este caso Los parámetros Están con cortes De 700 Y hasta 810 mil pesos Para en el caso Que el estudio No arroje Que se merece Una asignación permanente Y se Determine La cuantía Del estudio Esa asignación Está pensada En la universalidad De los funcionarios Públicos De Atacama Entendiéndose Que hoy día Los funcionarios públicos Que tienen Un mayor ingreso En la región Hacemos un paso al lado Por este bono Que hoy día Entrae el gobierno Que da A un grupo menor De funcionarios En el entendido Que nosotros vamos Por la asignación permanente Y por las políticas públicas De Atacama Que fue nuestro espíritu Gracias Muchas gracias Entiendo que tiene En orden La palabra Tiene que encender El micrófono Su nombre Su cargo Y puede hacer uso De la palabra Buenas tardes Mi nombre es Cecilia Carvajal Dirigente regional De la Confusam A modo de agregar Todo lo que se ha señalado En esta mesa De parte de los compañeros De la mesa Sector Público De Atacama Manifestar y comentar También que nos interesa Que estén en conocimiento Otros acuerdos Que también han estado Dentro de este protocolo Y en estas actas Y que nos parece interesante Que quede señalado E insistir Discúlpeme que sea Tan majadera En insistir Que esto es un proyecto De gobierno Y que nosotros Apuntamos a que Nuestra asignación Permanente Sea universal Para los trabajadores De Atacama En todo lo que significa Tanto una asignación Permanente Que viene a reivindicar El poder adquisitivo De los trabajadores públicos Pero también De aquellas políticas Públicas En las cuales Puedan ser pertinentes Los resultados De este estudio Que nos cabe duda Que así va a ser Dentro de lo que Puedo señalar Dentro de los otros Acuerdos Que no están En este documento Precisamente tal Tiene que ver Con temas más Que se van a resolver A nivel regional Que tiene que ver Con algunas querellas Y algunas denuncias Que fuimos objeto Como funcionarios públicos En las cuales Existe un real interés De gobierno En que podamos resolverlo A nivel regional Y nos parecía interesante Que quedara en acta Porque son acuerdos Que necesitamos De alguna u otra manera Que queden consignados Y en ese sentido Bueno Establecer que este proyecto Y de acuerdo Que hoy día Estamos discutiendo Efectivamente Aborda La Esperamos que aborde La universalidad Y ojalá Tengamos Respuestas positivas De esta comisión Porque de verdad Que ha sido Un trabajo Ardo Y ha sido Una disposición Siempre De nuestros trabajadores Al diálogo Y lo vamos a mantener Por todo lo que nos queda Harto tiempo Todavía en discusión Muchas gracias ¿Sus secretario? ¿Sus rogante? ¿Cómo está usted? La base del micrófono Señor presidente Buenas tardes Primero que nada Excusa Por el retraso Estaba en la sala Del senado Discutiendo el proyecto Ley de UNEME Así que le pido Excusa El don Emi Sistema De emergencia El No se deje Extraer Su secretario Dicho esto Y habiendo escuchado A la dirigente Solo agregar Que este proyecto Que se presenta Es el esfuerzo Un trabajo conjunto Entre los trabajadores Del sector público Y los equipos Del gobierno Que han realizado Un esfuerzo significativo Ya se ha mencionado El compromiso Nuestro Digamos De realizar Acotar Digamos Los términos De referencia Para establecer Un estudio Que establezca Digamos Una forma De asignación Permanente Que también Está en el acuerdo Y Una Importancia Digamos Que se haya asignado A lo que han planteado Los trabajadores Respecto Digamos A un nuevo trato En el plan De la cama En términos generales Para no reiterar Digamos Lo que ha señalado Digamos La gente De la Hacienda Muy bien Muchas gracias Vamos a abrir Una ronda De consultas Está el diputado Chaín El diputado World Felipe Usted es de la comisión De Hacienda Muy bien No se preocupen Todos van a estar Incritos Están presentes Los diputados Y parlamentarios De la zona Que van a querer Intervenir Los vamos a ordenar Entiendo que todos Han levantado La palabra Todos van a hablar Así que no No nos desesperemos Yo me inscribí Cuando estaba Decidiendo Mi colega Ortiz Ortiz Usted sabe Que cuando cambian Los gobiernos Y los presidentes Cambia generalmente Todo Así que tiene que Tiene que Tiene que Tiene que Asumir Claro Tiene que asumir Que las reglas Cambian No se preocupe Diputado No se preocupe Diputado Chilin Va a poder hablar Diputado Chaín Tiene la palabra Yo tengo solo Una duda Más bien Procesivamente Sedimental O procesal ¿Ya? Porque Como bien se señala En el artículo 3 ¿No es cierto? El mayor gasto Que represente Esta ley Para las entidades Señaladas En los artículos Anteriores Será financiado Con resignación De recursos Provenientes Del presupuesto De inversión Del gobierno Del gobierno regional De la región De Atacama En el caso De las instituciones Que no están En la cobertura De la ley De presupuesto Los recursos Les serán Transferidos Directamente Por el gobierno Regional Entonces Yo tengo Como Las transferencias De los gobiernos Regionales Tienen que ser Aprobadas Por los CORE Mi pregunta Es Si nosotros Efectivamente Ya Tenemos La facultad Sin modificar La ley orgánica De los gobiernos Regionales Para poder Establecer Desde acá Los destinos De los recursos Del Fondo Nacional De Desarrollo Regional Sin que en definitiva Lo que se haga Sea Una facultad Para que lo apruebe El consejo regional ¿Ya? Tengo esa duda ¿Ya? Lo entiendo Como Como un precedente Digamos De que nosotros Podamos No más particulares Estar Decidiendo El destino De los recursos Del Fondo Nacional De Desarrollo Regional Sin que Sea Requerida La opinión Del consejo Regional Que en virtud De la ley orgánica De gobiernos Regionales Son los que Tienen la potestad De tomar decisiones Respecto Del destino De esos recursos Entonces Tengo Una duda De ese carácter ¿Ya? Y me gustaría Que nos pudiera Responder El subsecretario Todo lo demás No tengo Una objeción Respecto a aquello Sin embargo Desde el punto De vista Técnico Legislativo Creo que Pudéramos Estar Cometiendo Un error Que creo Que sería Bueno Aclararlo Gracias Muchas gracias Diputado Vamos a acumular Las consultas Para que El ejecutivo Tiene capacidad Para retenerlas O anotarlas Diputado Felipe Gracias Presidente Un planteamiento Dirigido por su intermedio A los dirigentes Que hoy día Nos acompañan Los miembros De la mesa Porque Naturalmente Que ellos Han planteado Durante todo el tiempo Que ha durado Su movilización Una posición Contraria A lo que Originalmente Planteó el gobierno Porque el gobierno O el estado Si quieren Para que no peleemos En pequeñas peleas políticas Les falló Les falló Respecto a lo que Se había comprometido En un protocolo No se cumplió Y finalmente Eso produjo La movilización Y todos los problemas Que ha generado Dentro de la región Entonces Quiero transmitir Por su intermedio Presidente Que creo que Se está asumiendo Un riesgo Muy importante El riesgo Lo asumen Más ustedes Que nosotros Porque ya que Se les falló Una vez Aquí se está Comprometiendo El gobierno Una serie De actos El día de mañana Que no sabemos Si se van a cumplir O no Entonces Una pregunta Por su intermedio Presidente A ello En el poco tiempo Que han tenido Para poder analizar Esta indicación Que ha sido ingresada No se si han tenido La oportunidad De poder tener Reuniones oficiales Con sus bases Porque lo que nos interesa A nosotros Lo que hemos planteado Desde el día uno Las distintas reuniones Que hemos tenido Tanto en Valparaíso Como en Santiago Como en la región También Es representarlos A ustedes Con nuestro voto Es que el día de mañana No nos pueden decir Ustedes se sumaron A un acuerdo Y fueron garantes De un acuerdo Que no se cumplió Nosotros somos Oposición en este momento Y estamos intentando Ejercer ese rol También representándolos A ustedes Pero no queremos Sumarnos a un acuerdo Que el día de mañana Pueda fallar Como ya falló el primero Por eso preguntarles Por su intermedio Presidente Para no ocupar mucho tiempo Si las bases Están totalmente de acuerdo Con lo que ustedes Están planteando el día de hoy Si no hay dos opiniones En la región Respecto a este tema Y segundo Plantearles también La inquietud Que nosotros tenemos Como bancada En cuanto a si debemos Sumarnos a este acuerdo O no Porque el día de mañana Va a depender de actos Que no dependen de nosotros Valga la redundancia Vamos a depender De un gobierno Que ya les falló Y no queremos Que el día de mañana Nos apunten con el dedo Y nos dijeron Ustedes se sumaron A un acuerdo Que no se cumplió No sabemos Qué va a proponer Este estudio No sabemos Cuándo va a estar listo Hay plazos Que están determinados Pero finalmente No dependen de nosotros Y esa es la duda Que tenemos Ya está puesto Este proyecto Mañana en tabla El día jueves Para ser votado en sala Esto se debería resolver Mañana Pero queremos plantear En frente de ustedes Y públicamente Las dudas que tenemos Producto de lo que ha pasado O lo que ha ocurrido En el pasado Ya no se cumplió En una oportunidad Esto produjo La movilización Y queremos manifestar La prevención En torno a qué tenemos Que hacer respecto al voto Porque no queremos Sumarnos el día mañana Que se nos apunte con el dedo Si esto llega a incumplirse Tal como ya se incumplió Una vez Muchas gracias diputado Tiene la palabra El diputado Carmona Muchas gracias presidente Primero saludar A la representación De gobierno Con mucho afecto A los dirigentes Presentes aquí Parte de la mesa Del sector público Que creo han expuesto Con mucha claridad Y consistencia En qué parte Está este debate Dicho eso Creo que Los dirigentes Sindicales De la mesa Han sido Precisos Y explícitos En solicitar Una Conducta Desde el punto de vista De la aprobación O rechazo De este De este beneficio Y me ha tocado La suerte Así como otros colegas De estar regularmente Vinculados con ellos Eso me hizo No tener ninguna dificultad Para rechazar El proyecto En la comisión En la sesión En que se vio Este tema anteriormente Así como también Ser contribuyente Para el proceso Que ellos llevan adelante Y sin ninguna dificultad A probar Hoy día en la sala Dado Donde va el debate Porque aquí No se trata De maximalismo Ni de imaginaciones Ni de ilusiones Sino Donde exactamente Va el debate Y Quisiera Para la historia Se digna la ley Y en el proceso De debate De la comisión De hacienda Asignarle La mayor cuota De responsabilidad Positiva A lo que ha sido La conducta De los dirigentes De la mesa Sector público Que incluso Con mucha madurez Han enfrentado Hasta una decisión Un debate Entre ellos Y lo han asumido Sin excluir De los beneficios A quienes Se han Les ha parecido Digamos Que la opción Hecha No era la más Adecuada Sin embargo La inmensa mayoría 10 de 11 gremios Mantuvo Esta mesa De negociación A propósito De las Conclusiones Que todos Debemos sacar Y espero yo Eso incluya Al gobierno Fueron 59 Días de paro Y la pregunta Legítima Que uno se hace Y se hacen Los trabajadores Es Si esta fórmula Que estamos Concluyendo Hoy día No puede ser Una fórmula Al quinto día Al sexto día Y habernos evitado Una cantidad Muy grande De paros Que a su vez Tuvo efecto Sobre la comunidad Que es la que Se perjudica Cuando los trabajadores Obligadamente Hacen la opción De la paralización Así como Los beneficios Que hoy día Crecieron Y entonces Cuando parecía Que era imposible Quitarle urgencia Fueron los trabajadores Y en eso Yo reconozco Claro Cada uno Podrá decir Lo contrario Pero me parece Que la motivación Principal De los parlamentarios Fue acoger Esa Ese panteamiento Para solicitar Que se retirara La urgencia Y así Lo entendió Y lo asumió El gobierno Que es el único Por lo demás Que puede quitar La urgencia A un debate Y los reglones Que aquí se han indicado Siguen Que crecieron La expectativa De todos Era que esto Se reiterara Tal cual Fue La ley Del 2015 Los argumentos Que se entregaron Aquí Fueron Los que escuchamos Para el gobierno Eso fue un error Para el gobierno Que aprobó Esto no fue un error Y eso son Sintonías Que no me toca A mí Digamos Hacerme cargo Ni ordenarla Pero ese es el dato Directo Que aquí se ha planteado En lo que se refiere Al proyecto Probablemente tal El título Del proyecto Habla de Una asignación Por única vez Y el desarrollo Del texto Habla de A lo menos Por dos veces A no ser Que se precise Que por única vez En un año Y por única vez En otro año Entonces Lo que quiero decir Es que esto No puede inducir A equívoco Tiene que ser Preciso Claro Y directo Porque esto es Parte De una suerte De conquista De los trabajadores Esto cambió Empezó Empezó De una forma Y está terminando De otra Y es bueno Que se precise En esa Introducción Que tiene El mensaje Lo segundo Que también Me importa Precisar Si los Universos Entregados Incluyen A los trabajadores DAEM Y De cementerio A nivel Municipal Porque en forma Indirecta En un sentido Pero directa En lo que es El texto De este proyecto Incluyendo su mensaje También está garantizada Esta asignación Para ellos Aquí lo dice Que será De cargos O empleadores Entonces Yo no sé Si esa parte Está incorporada Al universo Total De beneficiados Y es bueno También Precisarla Porque Una cosa Es Acceder A esos beneficios Y otra Es como Se financia Aquí se está Indicando Que serán Financiados A través De los municipios Que serán Son los empleadores Directos Que ellos tienen Pero que está Garantado O sea No es una Opcionalidad A pesar Que yo sé Que los Alcaldes Y concejales Están en línea De asumir Esto sin Ninguna dificultad Pero también Quiero marcarlo El En otro Tipo de cosas Presidente Y aquí yo quiero Que ojalá El Ejecutivo Tuviera La La Disposición Yo le he entregado Al secretario Un par de Indicaciones Al proyecto Que nacen Y ha estado Presente En las preguntas En las afirmaciones De los dirigentes Y en el texto Que está planteado Por el Ejecutivo Y está presente En el mensaje Introductorio Como hay una Prevención Si no será No sé cuál fue El concepto A través Suyo Que usó El diputado Que bueno Falló A propósito De esa Prevención Yo creo Y lo digo A través Suyo Al Ejecutivo Que dos temas Que son muy de fondo Para los trabajadores Y que lo han explicado Muy bien Uno Es su Contexto De también Representación De la comunidad De Atacama Lo que se llama Atacama Nuevo Trato Y que incluyen Un protocolo Más allá De beneficios Directos Solo para los Trabajadores públicos Y el otro Está vinculado Al estudio Del cual Se abren Expectativas Que será Lo vinculante Con una asignación Permanente Y universal Si esos dos temas Están en el mensaje Yo estoy solicitando Que eso vaya Como artículos Transitorios De este proyecto Porque eso Le da mucho más Peso Al rigor Para tener una Expectativa De cumplir Con lo que se ha Trabajado ¿Cómo? Por eso Se lo estoy pidiendo Se lo estoy Se lo estoy pidiendo A través del Presidente Al Ejecutivo Pues sería Digamos Una consideración Muy importante Toda vez que Está comprometida La palabra El Ejecutivo En este mensaje Yo no Imagino Por qué No podría ser Que a su vez La redundara La ratificara Por la vía De un par De artículos Transitorios Que sé muy bien No tenemos nosotros Admisibilidad Pero he hecho La presentación En la perspectiva De solicitar En aras De concluir Muy bien Este proceso Que el Ejecutivo La pueda Digamos Patrocinar Y podamos Tenerla En la sala El día De mañana Cuando Que espero Que se vote El día De mañana Creo Presidente Que La disposición De hacer Un trabajo Serio Representando A sus bases Ellos Ellos Fueron Casi Permanentemente Sometiéndose A sus bases Y Tengo plena Conciencia Como lo tenemos Todos los parlamentarios De la región Que estos dos puntos Que yo he marcado Son puntos Que son Importantes Para los Trabajadores públicos En general Y así lo han destacado Sus dirigentes Y entonces Imagino Que habrá La disposición Del Ejecutivo Para integrarla A los otros Artículos Que ya tiene Este proyecto Mejorado Y que está En discusión Termino Presidente Con Me mueve Una sola Motivación Más de fondo En mi condición De político Y es Atender La palabra A los trabajadores No seré Yo no me siento Que vaya a ser Quien O no permita Que ellos Gocen De un beneficio O no Que no sea Lo que ellos Están De alguna forma Autorizando Y así lo siento Yo Esta comisión Discuta Lo que yo he agregado Como artículos Transitorios Están En los argumentos De ellos mismos Y están En la esencia De lo que se ha planteado En todo este tiempo El movimiento Por tanto Creo que Actúo en línea Con ese pensamiento Espero que Haya Voluntad positiva Frente a eso Y que tenga Las correcciones Del caso El proyecto Que anota Un avance Respecto al primero Que discutimos Es todo Presidente Muchas gracias Muchas gracias Diputado Carmona No, si No, si está Lo que pasa Es que se ha ingresado Un reemplazo Del diputado Chahín Por la diputada Yarna Proboste Diputado Meleta Sí Gracias Presidente Yo quisiera Yo quiero por Su intermedio Presidente Hacerle algunas consultas Al Subsecretario Subrogante Que emanan Del texto Del fundamento Del proyecto De ley Que tienen que ver Con el estudio Hay varios cabos Sueltos A mi gusto Que me gustaría Que pudieran Responderse El primero De ellos Dice que De este estudio Servirá Para definir La pertinencia De una asignación De carácter Permanente Y de existir Su cuantía Al mismo tiempo Servirá De base Para establecer La conveniencia De otros instrumentos De política pública Pertinentes Para la región Me gustaría Para tener claro Qué es lo que se está Insinuando Y qué tipo De instrumentos De política pública Podrían surgir De ese estudio A modo de ejemplo No a modo De que vayan a hacer Eso Pero quisiera Tener claro Cuál es la proyección Que el gobierno Está derivando De ese estudio Hacia algunos Otros tipos De instrumentos De política pública Que pudieran ser Obviamente Entiendo yo Complementarios Al bono En segundo lugar Dice que Para ello Se conformará Una mesa De trabajo Conjunta Entre este Gobierno Y representantes De los trabajadores De la región Entiendo Solamente Trabajadores Del sector Público No hay participación De otros gremios Dado Dado que Pudiera El estudio Establecer Instrumentos De política Pública Que podrían Afectar También Al mundo Privado Entonces Quiero saber Si el carácter De trabajadores Es exclusivo Y excluyente Al trabajador Del sector Público O va a haber También Alguna Representación Gremial Del sector Privado Y si es Solo Del sector Público ¿Por qué? Después Señala Que Será realizado Por una Institución Que tenga Competencias Técnicas En la materia No dice El proyecto Ley Ni mucho Menos El fundamento Qué tipo De competencias Se van a Exigir Cómo Se va A seleccionar Esa Institución Va a ser Por un Concurso Público Van a ser De carácter Universitario No recuerdo Yo Presidente Quienes hicieron El anterior Estudio Pero me Preocupa Que se Cumpla Nuevamente Lo que El subsecretario Dijo Que el Estudio Anterior Había sido Un error Entonces No quiero Que se vuelva A atropezar Con la misma Piedra Nuevamente En esta Materia Luego Me gustaría Saber La opinión Del gobierno Sobre El eventual Precedente Que esta Política Respecto A esta Región Pudiera Tener En otras Regiones Es un Bien Público Y una Política Que hay Que cautelar Porque Estoy pensando En otras Zonas Del país Que pudieran A igual Condición Exigir Igual Procedimiento Y me Gustaría Saber Si el Gobierno Tiene Algún Estudio Sobre Esta Materia Y eventualmente Qué efectos Pudiera Tener En otras Regiones Del País Me Gustaría También No sé Si me la puede Contestar El subsecretario En realidad Quizás Me pueden Ayudar Algunos De los Dirigentes De los Gremios O Algunos De los Parlamentarios De la Región Quisiera Entender El Quiebre Que ha habido Con otros Gremios Porque Entiendo Ok Uno Entonces Que me Expliquen Porque yo La información Que tengo Es que Hay Distintas Opiniones Y me Gutería Para la Historia Legislativa Saber Esos Otros Gremios Que entienden Que son Más Bien De la Nef No sé Que no Están Presentes Veo Algunas Personas Que estuvieron La vez Pasada Que no Están Hoy Día Y Quisiera Entender Cuál Es La razón De la Discrepancia Y por Qué No Comparten Porque Entiendo Ustedes Son Partidores Que votemos A favor De esta Iniciativa Hoy Día Me gustaría Saber Si alguien Me puede Ilustrar Cuáles Son Los puntos De la Contraparte Que no Estamos Que no Estamos Entonces Que alguien Pudiera Insinuar Y Explicarnos Gracias Presidente Muchas Gracias Diputado Melero Diputado Lorenzín Muy breve Presidente Dos Cosas Nomás Ante Lo que Planteaba El Diputado Donde Yo Planteaba Y no Se Me Contestó Efectivamente Si es Constitucional Establecer El Proyecto Será Financiado Con Reasignaciones De Gobierno Regional Yo Tengo Lo Planteé La Vez Pasada El Diputado Chahín Ha Planteado Lo Mismo Creo Que Incluso Pudiera Haber Riesgo De Inconstitucionalidad Yo Tengo Mis temas Que Tú Puedes Obligar A Un Gobierno Regional Por Ley A Hacer Reasignaciones Lo Que Si Puedes Conversarlo Y Que Ella Acepte Un Acuerdo Acepte Adoptar Estos Gatos Tengo Mis Dúas Las Mimas Que El Diputado Chay La Dejo Planteada Presidente Y Segundo Yo Le Que Se Establecerá A Nivel Regional Según Corresponda A La Instalación Del Espacio Trabajo Entre El Gobierno De Los Trabajadores Destinados Al Análisis Y Eventual Retiro De Las Querellas Que Se En Proceso Y Luego Más Abajo Establece Que Establece Trabajo Se Conformará A Partir Del Día De 15 Mayo Próximo Eso es Diputado Chilin Luego Usted Muy bien Lo dice El Proceso Completo Se Estima A Fin Del Semestre 2017 Creo Que Es un Punto Que Se Ha Planteado Está Aquí El Acta De Acuerdo Yo Creo Que Debería Ser Parte De De Nuestra Acta De De Discusión En La Comisión De Hacienda Para De En Claro Estos Temas Y Así Después El De Mañana No Tener Dudas Gracias Presidente Muchas Gracias Diputado Sí Gracias Presidente Presidente Yo En Discusiones Anteriores Dije Que Iba A Votar De Acuerdo A Lo Que Solicitaran Los Trabajadores Que Se Han Movilizado Por Este Objetivo Y Reafirmo Esta Decisión Que Ahora Resulta Más Fácil Aún Porque Como Yo Quiero Apoyar A Los Trabajadores Y Quiero Apoyar Al Gobierno Y Han Llegado A Acuerdo Claro Sale Super Barato No Voy a Terminar Enojado Con Nadie Pero Si Pero Tengo Mis Dudas Presidente Por Lo Que Bono El De De Bono En Bono De Trabajadores Públicos De La Región De Antofagasta Pero Bueno En el Interim Y Subordinado Al Resultado De Un Estudio Se Se Aceptó La con los funcionarios públicos. Pero nosotros, señor Presidente, y por su intermedio a los dirigentes y a las autoridades de gobierno que nos acompañan, vivimos en un mundo económicamente organizado en torno a un cierto modo de producción que se llama capitalismo. Primero, que todos sabemos que es un modelo concentrador y excluyente, que concentra siempre la riqueza en pocas manos y que excluye a muchos, y que en este proceso de concentración y exclusión quiebra sectores enteros de la economía, aquí por ejemplo es cosa de revisar el textil, lo que ha pasado en Chile, o el cuero y calzado, y también quiebra regiones enteras. Ahora, la prosperidad que provocaba la diferencia entre los trabajadores del sector público y el sector privado, está en vía de desvanecerse si es que no se ha desvanecido ya. Si es que no hay ya cesantía en el sector privado, esto va a deprimir los precios de los arriendos, de las casas, y como va a haber menos demandantes, se va a atender a abaratar el costo de la vía. Entonces yo me temo que esta apuesta entusiasta que ustedes hacen al resultado, quien quiera que lo haga el estudio, puede ser un albur. ¿Y qué pasa si resulta que Copiapodo y Atacama termina siendo mucho más barato que el resto? ¿Ustedes van a aceptar una reducción salarial en ese caso? Bueno, no, pero ellos tienen otro estándar. Es que a eso iba precisamente, estimado dirigente. Yo creo que este asunto está errado, y también esto le hago un llamado al gobierno, porque aquí en realidad el problema es trasladar actividades económicas sustentables a las regiones y dejar de recibirlas en Santiago. Ahora esto que voy a decir parece un perfecto contrasentido, pero nosotros deberíamos tener dos salarios mínimos. Uno que sea de 400 mil pesos para Santiago, van a decir, ah, de nuevo están favoreciendo a Santiago. No para que las empresas vayan a buscar trabajadores de otras partes, para que se vayan a instalar a otras partes. Las contribuciones de bienes raíces deberían ser mucho más altas en Santiago que en el resto del territorio nacional. Y así sucesivamente, porque si no, este es un tema de nunca acabar, porque quedamos sujetos a la lógica concentradora y excluyente del capitalismo. Yo no voy a votar en contra, voy a votar a favor, como ya lo he dicho, pero con unas dudas enormes, porque en realidad, mire lo que pasa con Atacama, lo que pasa ahora con Chiloé, aunque sea debido a circunstancias de la naturaleza o lo que se quiera, pero ya antes pasó con Aysén, pasó con Punta Arenas, y yo me pregunto si el país algún día va a tomar en serio este asunto. ¿O vamos a seguir actuando reactivamente con cada uno de los conflictos que se nos presenten? Y quiero dejar puesto el punto porque la verdad es que yo creo que esto partió mal y no está, aunque se apruebe ahora lo que medianamente satisface las aspiraciones del movimiento Atacama, yo creo que no resuelve el problema de fondo ni para Atacama ni para el resto. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Chilin. Diputado Robles. Gracias, Presidente. Primero, saludar a las dirigentes y a los dirigentes de la región. Decirles que yo voté en contra porque yo creo que uno tiene que ser consecuente siempre. Aquí en la Comisión, en la región y en todos lados he dicho que yo firmé un convenio, un contrato, un protocolo que firmó el gobierno. La única diferencia de los actuales representantes del gobierno y el anterior es que el ministro de Hacienda y el ministro del Interior eran otros, pero el mismo gobierno, los mismos subsecretarios. Y yo firmé un protocolo de acuerdo con mi firma como garante de Presidente al lado de la firma del Intendente. Y yo no me retrato de ninguna de las cosas que ahí se dijo. Y ahí se dijo un nuevo trato para Atacama. Se dijo un estudio para una bonificación permanente. Se dijo que se iba a incorporar a los trabajadores con la misma, misma lógica de los trabajadores de Antofagasta. Diputado Chilin, no era el tema del boom de Antofagasta, el tema de la minería. Este es un requerimiento de Atacama desde hace muchos años. Lleva más de 10 años peleando esta situación. 10 años. Quiero contarles que en el 2012, cuando por ley se incorporó a Antofagasta, a Chiloé, a Palena y a Aysén en zonas extremas, yo hice el punto y planteé por qué Atacama siendo la misma y teniendo la misma estructura económica que Antofagasta no era incorporada. Y la verdad es que en este proyecto de ley que hoy día estamos discutiendo, eso no se toca en nada. No hay una mirada del nuevo trato para Atacama que yo firmé en el 2014 y que el gobierno yo esperaba que cumpliera. Segundo, no hay, y aquí al Ejecutivo yo creo que tiene que ser súper preciso, aquí no hay un acuerdo total con los trabajadores, porque no lo hay. El gobierno hizo dos cosas que a mi juicio son inaceptables, por lo menos para mí. Dilató el conflicto largamente, el diputado Carmona ya dijo que esto se podía haber resuelto al quinto día, como se está haciendo en Chiloé, lo dilató. Y lo peor, dividió a los trabajadores. Y a mí me parece, Presidente, yo tengo en ese sentido una ética política. No acepto, ni de mi gobierno, ni de un empresario, que actúe de esa forma y no me gusta. Y como no me gusta, me parece que uno tiene que ser consecuente. Segundo, yo le planteé al gobierno que había una cosa que era imposible de evitar si es que uno quisiera apoyar un proyecto como el que se estaba discutiendo. Y era que en la ley, en la ley, estuviera la solución real del conflicto. Es decir, lo que los trabajadores han planteado en el sentido de tener un estudio que efectivamente plantee cuál va a ser la asignación permanente de Tacamá. Y fíjese, de nuevo, de nuevo, lo que... Y a mí me parece eso tan complejo, ¿sabe, Presidente? Mire, cuando uno va a la escuela y va al colegio, le dicen tiene que tener comprensión lectora. Y yo creo tenerla. He dado muestra de que la tengo. Y lo que dice el protocolo de acuerdo, y usted también, Presidente, tiene comprensión lectora, tiene claro lo que decía el protocolo de acuerdo del 2014. Pero el mensaje hoy día del Ejecutivo, y hay que hacer la comprensión lectora para que mis coterráneos lo vean, es que el mensaje que el Ejecutivo nos envía en términos de los antecedentes, y cuando se habla del acuerdo, dice, así, dicho estudio servirá para definir la pertinencia. La primera palabra, pertinencia. ¿Estamos discutiendo de la pertinencia? ¿Es pertinente que ahí tenga una bonificación los trabajadores? Yo creo que eso ya fue conquistado. Esa palabra ya, para mí, es inaceptable. Pertinencia, de una asignación de carácter pertenente. Y, coma, de existir, coma, ya lo hace incluso, si usted ve la palabra, de existir. Si esto fuese así, si lo relativiza. Y volvemos a un tema de concepto y de interpretación del lenguaje, en que el Ejecutivo dice, mire, este estudio puede ser, como puede que no sea, y de existir, su cuantía, cuánto va a ser. Es decir, puede ser cero, uno, dos, diez. Presidente, Antofagasta recibe una asignación. La gente, el servicio público, todos los aquí trabajadores subrepresentados reciben una asignación. Hoy, la reciben desde 2012, con crisis, sin crisis. Y nadie dice nada. Y la verdad es que, para mí, mi región, la región de Atacama, tiene el mismo derecho que los trabajadores de Antofagasta. No pueden tener algo distinto. Por eso voté que no en la sala. Pero estamos en una instancia distinta. La sala dijo que sí, que aprobaba en general, por lo tanto, vamos a lo particular. Entonces, yo he hecho algunas indicaciones, porque creo que es importante poner el punto para que la región y todos tengamos claro qué es lo que pensamos. Y en ese sentido, he hecho una indicación al inciso primero, porque, Presidente, en la ley de reajuste, tomamos una decisión, y el Estado, el Gobierno, el Ministerio de Hacienda tomó una decisión con el sector público, con las mismas personas que estamos hablando ahora, con el sector público. Y dijo, para aquellos que tenían menos de 687.060, una bonificación, y la otra bonificación para aquellos que tienen hasta 2.275.183. Esa es la... lo puso el Ejecutivo, no lo puse yo. Esa es la bonificación para el sector público, es la ley de presupuesto. Entonces, yo he dicho, si el Ejecutivo está dispuesto a una ley de punto final, porque para mí esto es una ley de punto final, por eso votó no en general, estamos en lo particular, quiero hacer la diferencia. Todos sabemos en términos legislativos lo que hay en particular. Yo voy a aprobar en particular, pero quisiera, Presidente, poner el punto en términos de que he hecho una indicación para reemplazar la expresión 810.000 por 2.275.183, con el objeto de que los funcionarios públicos de Atacama se valoricen, igual que el Ejecutivo quiso plantearlo en bonificaciones en el reajuste del sector público. La segunda indicación, Presidente, esto tiene que ver con la ley de reajuste y reajuste del sector público. Diputado, las indicaciones están ingresadas, van a ser leídas en su momento. Sí, lo sé, pero Presidente, yo lo estoy defendiendo ya para no tener que hacerlo de nuevo en esta... La segunda indicación es para agregar a aquellos que no están, porque en esta ley no están todos, no están todos, faltaron por un problema del Ejecutivo del 2014 en términos de la redacción, yo lo quiero rectificar para que por lo menos les llegue también al personal de la Corporación de Asistencia Judicial, de Cerno Geomin, de la Corfo, de la Fiscalía Regional de Atacama, de la Dirección Nacional de Movilización Nacional, que no estuvieron. Entonces lo quiero incorporar para el artículo inciso segundo, con el objetivo de que estén todos, no solamente algunos. Quiero una indicación al artículo tercero del boletín, en la cual lo que planteo es que no puede ser entonces, ya que en el gobierno regional de Atacama, todos los actores plantearon de que había disponibilidad de recursos para poder apoyar a los trabajadores del sector, todos. El Ejecutivo dice, estas son platas de la región. Y si son platas de la región, diputado Melero, la región tiene el derecho de decidir cuánto gasta, porque las regiones son sus platas. Y si la región estaba disponible para poner los recursos disponibles para poder pagar todo el bono, sin problema, lo tenía la región disponible. El Ejecutivo hoy día le está diciendo a la región, usted pone lo que yo le digo, de lo suyo, de lo que usted tiene, lo que yo le digo. Es decir, es como, perdónenme el ejemplo, puede ser burdo, pero es como si usted le da la mesada a su hijo de presidente y usted le dice a su hijo, pero gástela en esto. Le dio la mesada, déjelo que la gaste lo que quiera. Si se la gastó en cerveza y se lo gasta todo en cerveza, no tendrá más mesada en el resto del mes. Pero es su decisión, usted tiene que confiar en la decisión de las regiones. Esto muestra una desconfianza absoluta en las regiones, absoluta. Por lo tanto, he puesto una solicitud de que los recursos, dado que estos recursos no quieren que sean de la región, los pague el tesoro público, no la región. Y una última indicación, presidente, que dice, durante un artículo transitorio, que esto yo quisiera pedir que viera la inadmisibilidad en forma adecuada, porque yo creo que es admisible. Durante el transcurso de un año, contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el diario oficial, los organismos competentes del Ministerio del Interior, conjuntamente con el Gobierno Regional de Atacama y las asociaciones de funcionarios públicos de la región de Atacama, acordarán y desarrollarán un estudio destinado a establecer una asignación mensual de carácter permanente para todos los trabajadores del sector público y de la región de Atacama. Creo que eso es bastante claro. Lo que estoy diciendo es que en la ley quede el estudio que se comprometió el Ejecutivo. Eso es lo que quería plantear, presidente, porque creo que el nuevo trato para Atacama hay que defenderlo, hay que defenderlo hasta el final. Tal como dijo el diputado Chilin, el proyecto de ley del Ejecutivo no soluciona el problema, es una fórmula que a mí, por lo menos, no me gustó. Por eso, vamos a avanzar en términos de lo que hoy día son las indicaciones al articulado, digamos, de esta ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Robles. Agradezco su confianza en mi capacidad de comprensión lectora. Espero que después no disienta de lo que afirmó cuando comprenda lo que está contenido en las indicaciones que usted presentó. Está la diputada Chicardini y, posteriormente, la diputada Proboste. Gracias, presidente. Si bien yo lamento que hayamos tenido que estar más de 60 días de paralización de parte de los funcionarios públicos en Atacama, pero también valoro que después, fruto del diálogo, se haya consensuado una solución vía legislativa y que quiero aprovechar la oportunidad de agradecer y reconocer la perseverancia de los funcionarios públicos representados en sus dirigentes y también la capacidad que ellos tuvieron de aceptar un proyecto de ley que obviamente no respondía lo que nosotros inicialmente esperábamos. Nosotros queríamos que se cumpliera el protocolo de acuerdo. Nosotros queríamos un estudio que respondiera al costo de la vida y los resultados se traducieran en una asignación permanente. Pero, lamentablemente, eso no sucedió. El Ejecutivo hizo una medida inconsulta, no la sociabilizó con los protagonistas, que eran los funcionarios públicos, tampoco con los parlamentarios, que por lo demás hemos sido garantes de ese documento, ese contrato, ese protocolo, como lo señala el diputado Roble. Y lo mínimo que nosotros esperábamos era que esa palabra se cumpliera. Las cosas cambiaron, los escenarios son distintos. Y hoy día tenemos una iniciativa que yo creo que tenemos que entender que responde a dos dimensiones. Una, que logramos establecer un nuevo estudio, y yo también, también genera dudas que los antecedentes de lo que es el proyecto de ley sea tan ambiguo y que no establezca tan claro y que despeje cualquier duda de que ese estudio se va a realizar, porque entiendo que el Ejecutivo reconoció el error, un error de origen, y que finalmente hoy día ellos comprometen el nuevo estudio que apunta a una asignación permanente, insisto, con una cobertura universal, insisto. Espero que esto quede en acta, que así también lo señale el Ejecutivo, que no quede tan en la ambigüedad, la nubelosa, porque esa es la aspiración de todos. Y de hecho, yo, eso iba a señalar el diputado Lorenzini, que ojalá acá podamos resolver o concluir, entregar o agregar una indicación que quede con un artículo transitorio de que en plazos tantos se va a realizar este estudio y que obviamente dependiendo de los resultados se va a transformar en una asignación permanente dependiendo de lo que salga a propósito del costo de la vía que pueda tener Atacama. En segundo lugar, quiero hacer una aclaración que yo creo que todos entendemos, que el problema de fondo es el centralismo en el que hoy día está envuelto nuestro país. El diputado Chilin señalaba muy claramente que tuvimos el problema de Atacama, tuvimos el problema que hace pocos días se genera en Chiloé, hace un tiempo atrás lo que pasó en Aysén. Y créame que si nosotros como ciudadanos de regiones hubiésemos tenido gobiernos regionales autónomos en términos de recursos, con atribuciones necesarias para poder resolver a las necesidades de cada región, esto no estaría pasando. Lo hubiésemos evitado. Y creo que ese es el problema que finalmente responde a todo lo que nos está pasando en nuestro país. Así que la pregunta que nos hacemos es cómo llegamos a descentralizar, cómo aceleramos el proyecto del Intendente elegido de forma democrática, cómo tenemos gobiernos regionales que sean autónomos con atribuciones y competencias necesarias para poder responder a las necesidades de los ciudadanos de cada región, etcétera, etcétera. Y también quiero despejar que acá hay un compromiso. O sea, los concejales, los alcaldes, los parlamentarios de la zona, los consejeros regionales, están comprometidos con esta causa, con esta demanda justa. Entonces entendemos que si hoy día por la vía legal se hace esta modificación para que efectivamente los consejeros regionales aprueben estos recursos para resignarlos a lo que va a ser el bono transitorio de los funcionarios públicos, esa va a ser la disposición de los consejeros regionales. Esperemos de que no suceda algo contrario, porque obviamente estaríamos en el peor de los mundos. Y creo que de buena fe está esa voluntad y esa disposición. Con esto quiero terminar, hacer una pregunta al Ejecutivo. Entiendo que los BTF estarían integrados en los que van a ser los asistentes de la educación a propósito de la entrega de la bonificación, porque estarían bajo las mismas condiciones. Quiero saber si eso es así, porque acá en el proyecto de ley no está muy claro ni tampoco está establecido como para poder despejar esa duda. Eso, Presidente. Muchas gracias, Diputada Che Gardini. Diputada Yanna Proboste. Muchas gracias, Presidente. Yo quiero saludar de manera muy especial a los dirigentes de la región de Atacama que nos acompañan, que durante la semana pasada estuvieron desde el día lunes hasta el día jueves infructuosamente buscando un acuerdo que finalmente se selló en un acta que da cuenta y que se recoge en buena parte en estas indicaciones que se ha presentado por parte del Ejecutivo. Obviamente no concurrimos con una alegría desbordante a este momento, pero sí valorando el sentido de responsabilidad y entendiendo que aquí hubo un grupo de funcionarios públicos de Atacama con el apoyo de la CUT desde sus inicios que partió por una ilusión y que luego se fue transformando y se fueron sumando otras voluntades sociales que han comprendido la enorme importancia de asegurar una asignación de manera permanente a los funcionarios y funcionarias públicas de nuestra región. Y así se fue consolidando una demanda que tiene un momento muy claro y nítido en la campaña del gobierno de la presidenta Bachelet en el Centro Cultural de Copiapó cuando le hacen entrega de este esfuerzo y este trabajo que venía durante años sin ningún resultado. Esto que ocurre en el año 2013 era la desesperanza de años en donde habían tenido reuniones, encuentros, pero sin lograr ningún avance. Y esto lo digo porque también es necesario que en el marco de esta discusión para quienes la están siguiendo podamos poner las cosas en su contexto. Hay muchos que en el día de hoy se suben a este carro diciendo sí, a mí me parece justa y legítima, pero cuando fueron gobiernos no fueron capaces de avanzar ni un solo milímetro en esta demanda de los funcionarios y funcionarias públicas. Y por lo tanto a mí me parece que ese es el comienzo de la reivindicación de esta aspiración que, insisto, tuvo este momento tan clave en este acto que se hace en el marco de la campaña de la presidenta Bachelet y que después terminó en un protocolo de acuerdo en septiembre del año 2014. Lo que hoy día nosotros estamos pidiendo y con la autoridad que nos concede el hecho de ser una región tributaria del desarrollo nacional, de aportar una cantidad importante de recursos al presupuesto del país, es que efectivamente seamos capaces de valorar la función pública y de entender en que lo que hoy estamos planteando tiene que ver con reconocer que es necesario hacernos cargo de lo que hoy se vive en Atacama. Lo que durante 60 días se ha vivido en nuestra región no es una crisis cuyo epicentro se traslade a 700 kilómetros de donde hoy estamos discutiendo. Esta es una crisis que hoy día se vive también en otras partes del país, como el caso de Chiloé, de Puerto Montt, porque es un problema que está en el corazón de nuestro orden social y que tiene que ver con las profundas desigualdades que enfrentamos cuando una región es tributaria de una manera tan significativa como lo hace Atacama al desarrollo del país y sin embargo se mantienen constantes problemas en materia de acceso a médicos especialistas, a tener un subsidio diferenciado porque es mucho más caro construir en nuestra región y por eso que los dramas de comité, nosotros recibimos el gobierno el año 2014 con una cantidad enorme de comités habitacionales que tenían un papel, un papel que les decía que ellos eran asignatarios de un subsidio, pero que lo podían solo mirar porque el sueño de la casa propia no llegaba nunca y lo que hemos tenido que hacer durante este tiempo es solicitar que el Ministerio de la Vivienda haga esfuerzos adicionales, ponga mayores recursos y por lo tanto creemos en que aquí existen condiciones más allá de los funcionarios públicos de la región de Atacama que es necesario consignar y tener un tratamiento distinto y por eso que nosotros valoramos en que se mantenga el espíritu de este nuevo trato de Atacama que es avanzar en inversión en materia de infraestructura pública, de salud, de educación, de vivienda para el conjunto de los habitantes de la región de Atacama. Eso ha sido la voz de los funcionarios y funcionarias públicas. Entonces, mire, a mí me parece que la prolongación de las tensiones sin una salida es un caldo de cultivo para la reaperición de violencia, la ruptura de la paz social y escuchar en esta oportunidad intervenciones mezquinas con falsas promesas de decir, mire, nosotros queremos que esto incrementemos el universo. Si estos han sido los temas que hemos discutido por años. Entonces, cuando se suscribió el protocolo en el año 2014, se acotó el universo y durante el año 2015 le dijimos al gobierno, bueno, veamos la posibilidad de ampliar y la respuesta ha sido clara y categórica. Entonces, yo lo que pido en esto también es seriedad respecto a nuestras intervenciones. Porque no podemos hacer falsas promesas que sabemos que no tienen espacio más allá de esa intervención. Y a mí me parece muy importante y me voy a sumar a la inquietud que ha planteado la diputada Chicardini y es que el Ejecutivo exprese claramente quiénes son beneficiarios de esta asignación y por qué razón algunos que habiendo firmado hace pocos días un protocolo quedan fuera. Y me refiero exclusivamente a los funcionarios del CERNA-GIOMIN, a los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, a los funcionarios de la Fiscalía, entre otros. Pero en esto quiero además pedir claridad respecto de las trabajadoras de los jardines BTF. Cuando se hizo el pago de la asignación en el año 2014, la vuelta que se tuvo que dar fue una vuelta bastante larga invocando un dictamen de la Contraloría que los reconoce y que las reconoce como asistentes de la educación. Y por lo tanto, yo lo que pido, señor Presidente, a través suyo es que el Ejecutivo indique con claridad si es que efectivamente estamos entendiendo que las trabajadoras de los jardines BTF son asistentes de la educación y por lo tanto, son depositarias de esta asignación. Y con la misma claridad, quiero que explicite el Ejecutivo respecto de los funcionarios de los DAEM, de los servicios traspasados de cementerios específicamente, de todos los servicios traspasados del ámbito municipal. A mí me parecería una imprudencia referirme a las relaciones internas del sector de trabajadores. prefiero quedarme con las múltiples reuniones que he sostenido con ellos en donde muchas veces el comentario generalizado, como me lo dijeron hace pocos días los distintos gremios en Freirina, nunca nosotros nos habíamos sentado todos juntos en una mesa con un propósito común y vemos que es posible hacerlo, que eso trae beneficio y por lo tanto, yo me quedo con aquellos trabajadores y dirigentes que han tenido este espíritu colaborativo, que han tenido este espíritu de diálogo, pero que también han tenido un espíritu de no caer en recriminaciones y en falsas promesas para poder avanzar en esta asignación que estamos convencidos debe ser de carácter permanente para nuestros funcionarios públicos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a darle la palabra al Ejecutivo para que pueda contestar de manera precisa las preguntas que se han hecho. Posteriormente, le vamos a dar la palabra a los representantes de la mesa del sector público y posteriormente vamos a proceder a votar. ¿Don Jorge? Gracias, Presidente. Por su intermedio, voy repasando las distintas consultas que hicieron los señores y señores diputados respecto del artículo de financiamiento que surgió en varias consultas. Cabe mencionar que ese artículo es exactamente el mismo que se incluyó en la ley 20.815 que es la que dio el bono a la región en el año 2015. Es idéntico, por lo tanto, entendemos que no tuvo objeciones de legalidad en ese trámite y por lo tanto lo pusimos en las mismas condiciones. Respecto del universo incluido en el bono, es el mismo universo que se incluyó también en el bono 2015 y ese universo es exactamente el mismo que se incluye en los bonos de zona extrema que la mesa del sector público ha usado como referencia. Está también los artículos copiados de, por ejemplo, el bono de zona extrema de Antofagasta, de Aysén, de Magallanes. Por lo tanto, los que no están incluidos en ese universo tampoco están incluidos en este universo. En ese caso están algunos de los que se han mencionado como Sernajomín y otros porque se ha copiado el mismo universo y esa es la política que se ha seguido y se siguió también en el 2015. Respecto a otros universos específicos que se han mencionado, en el caso de los BTF están incluidos al ser asistentes de la educación, efectivamente. El año 2015 hubo algunos que se retrasó el pago porque en sus contratos no estaban especificados claramente que eran asistentes de la educación. Lo que se hizo ahí fue tener que corregir sus contratos y aún alguien quedara en esas condiciones eso es lo que debiesen hacer y eso es algo que a esos trabajadores y trabajadoras les conviene bajo cualquier efecto porque hay muchos otros beneficios para los asistentes de la educación que, por ejemplo, un incentivo al retiro que también se está legislando que también necesitarían tener sus contratos claramente especificados que son asistentes de la educación para poder optar no solo a este beneficio sino que a todo el conjunto de beneficios de los asistentes de la educación pero estar incluidos como tales. Respecto a los funcionarios del DAEM y cementerios ¿sí? No, porque ese cambio de contrato depende de sus empleadores en este caso los alcaldes y eso no ocurre en todas partes no todas tienen sus contratos como asistentes de la educación. Por eso que o sea, ese es el llamado eso se lo explicamos así a los funcionarios que eso es lo que ellos tienen que exigir porque están perdiendo muchos beneficios y su contrato no está así no solo este está el bono por ejemplo que se acordó en la ley de reajuste del 2015 de 24.500 pesos para los asistentes de la educación de baja renta si ellos tampoco tienen su contrato de esa forma tampoco van a tener ese bono y como digo también el incentivo al retiro que también se está legislando para los asistentes de la educación por lo tanto a todas luces lo que les conviene es arreglar sus contratos o sea si lo arreglamos aquí solamente esa parte van a quedar igual fuera de lo otro entonces nosotros podemos comprometer a hacer gestiones para que eso ocurra pero esa es la forma de solucionar ese caso y asegurar su cobertura en el caso de los personal de los DAEM y cementerios que son código del trabajo en el mensaje del proyecto estamos incluyendo que le corresponde pagar a los respectivos empleadores porque también tienen que hacerlo vía incluir los sus contratos porque son código del trabajo eso en general es la misma política que se hace para los bonos de zona extrema en las otras regiones y también en el mensaje dice expresamente que el gobierno arbitrará las medidas para que eso ocurra respecto de incluir la obligación de hacer el estudio en la ley nosotros consideramos que al incluirlo en el mensaje y además dejar el acta de acuerdo como acta de esta comisión es suficiente compromiso de parte del gobierno en el sentido que el mensaje viene firmado por el vicepresidente de la república y los ministros de interior y hacienda eso tiene un estándar bastante más alto si es que se tiene ciertas dudas de por qué no se cumplió a cabalidad el protocolo del año 2014 porque en este caso está en el mensaje del proyecto de ley y en el acta que está quedando en comisión nada de eso ocurrió en esa ocasión por lo tanto esa es la diferencia principal por lo tanto consideramos que no sería estrictamente necesario pasarlo a un articulado respecto de la redacción que dice el estudio y qué significancia le damos parto por mencionar que fue acordada esa redacción con los integrantes de la mesa forma esa redacción parte del acta pero para que no haya suspicacia lo que se va a hacer es acordar los términos de referencia del estudio y la forma de proceder a ejecutar el estudio con la mesa del sector público de Atacama la mesa sector público de Atacama la coordina la CUT por lo tanto hay una representación más amplia que los empleados públicos al estar la CUT coordinando esa mesa pero principalmente son empleados públicos cuando menciona que también podrían haber otras políticas públicas como resultado o como consecuencia del estudio se refiere a que el estudio podría identificar distintas problemáticas alguna que ya ha salido tiene que ver por ejemplo con el agua potable en la región si lo que más se identifica que el agua potable en la región es la que es problemática podría derivar en esta mirada más amplia de un plan de desarrollo de Atacama una política pública específicamente hacia ese aspecto es más que nada para dejar esa puerta abierta porque pensamos que el estudio nos va a luces de distintas problemáticas que no van a ser solamente atingentes al sector público sino que a la ciudadanía en general de la región creo que ahí está cubierto eso se va a acordar en la mesa técnica que se tiene que instalar de aquí al 15 de mayo podría ser por ejemplo una licitación pero están abiertas las posibilidades recordemos que hay un estudio del INE que se realizó y para clarificar la opinión del gobierno respecto del estudio del INE no es que el estudio del INE consideremos que sea un error por el contrario consideramos que aporta información significativa para el diseño de políticas públicas en general sin vincularlo a nada en específico lo que fue un error que reconoció el ejecutivo fue no haber conversado los términos de referencia del estudio con la mesa del sector público de Atacama que era lo que decía el protocolo por lo tanto en esta ocasión aseguramos que eso va a ser así desde el inicio pero el estudio del INE sigue siendo válido para el gobierno como información como esfuerzo estadístico de comparar una canasta única de consumo a lo largo de las distintas regiones lo que pasa es que la mesa de Atacama ahora se ha comprometido a hacer algo más específico para Atacama pero el estudio del INE nosotros lo mantenemos como algo que genera información importante muy bien Jorge muchas gracias diputado Melero puede pedir la palabra o hacer alguna consulta específica principalmente trabajadores públicos salvo el representante de la CUT que es el coordinador de la mesa como CUT abarca no solo a empleados públicos pero el acuerdo y de hecho el de Atacama entiendo que no es funcionario público él en su persona y representa a la CUT pero los firmantes del acta de acuerdo son la mesa del sector público coordinada por la CUT que tiene esa abarcación más amplia muy bien subsecretario algo que agregar no la explicación técnica la ha dado el ministerio de Hacienda así que por favor señor Díaz bueno vamos a partir explicando que la problemática de la posibilidad de que tuvieron los funcionarios representados por los dirigentes gremiales para deponer la movilización fue un costo tremendo ya eso no lo podemos desconocer pero tenemos que avanzar que eso fue el último día del mes de abril pronto cumplir los dos meses de movilización de los 60 días en la cual el día 2 de mayo estaba ya el proyecto nuestro con informe negativo por parte de esta comisión para ser votado en sala por lo tanto es muy probable que no estaríamos hablando de este momento y estaríamos dando explicaciones a 5.500 funcionarios del porqué no tuvieron la opción de tener una bonificación de 200.000 pesos por lo tanto el costo político para la parte gremial que si nosotros somos elegidos en forma democrática por nuestras bases es tremendo ya por lo tanto no podemos dejar de lado decir que en este momento nuestro peso para poder volver cabe señalar que llevamos dos semanas en Valparaíso ya con nuestros costos y no podemos volver a la región si nos vamos con algo concreto para esos funcionarios señor Malero solamente el hecho de hablar de la proporcionalidad hacia los funcionarios de los asistentes de la educación nos ha ocasionado inconveniente nosotros hubiésemos querido abarcar todo el universo posible y sabemos que lo podíamos haber abarcado porque somos 10.000 funcionarios públicos de la región de Atacama 10.000 no más allá del 2,5% de nivel nacional para una región tan productiva como la región de Atacama sabemos que fácilmente podríamos haber dividido 100.000 pesos en todos los funcionarios y hubiese alcanzado los 1.000 millones de pesos pero el objetivo también tratamos de cambiar el vocabulario ¿cierto? porque el subsecretario lo dijo en esta mesa el día 12 de abril dijo que se le entregaría un bono a los vulnerables dijo entonces nosotros cambiamos esa palabra vulnerable por los sueldos más bajos de los funcionarios públicos cuando un asistente de la educación que gana promedio 380.000 pesos y tiene 36 horas semanales consideramos justo para aquellos profesionales como dijo mi colega recién no recibir nada esperanzado en un futuro proyecto que signifique un nuevo trato a través de un estudio y si recogemos a lo mejor el ejecutivo recoge la información y lo transforma en un artículo transitorio y quedamos despejados las confianzas y lo podemos hacer de esa manera efectivamente respondiendo a don Felipe se produce el inconveniente con un greve ¿cierto? que son los dirigentes de la ANED pero yo le hago la siguiente pregunta si nosotros esperamos 59 días para dar una respuesta con respecto a un proyecto de ley que entregase un bono como dice el diputado Chilin que es imposible por las condiciones económicas usted piensa que estaríamos en condiciones de buscar un bono de 80 mil pesos mensuales para todos los funcionarios públicos para hacer prevalecer el 100% del protocolo a sabienda que por un parte el gobierno centralizado dice el día 12 que fue un error el protocolo de acuerdo por lo tanto nosotros como dirigentes que estamos empeñados en tratar de resolver una situación y no de vaipasear esta situación no queremos hacer un pase al costado porque somos responsables la pregunta mía la respondo nos tratamos de comunicar con los dirigentes de Aysen después de la negociación no existe ningún dirigente de Aysen ninguno no hay posibilidad de comunicar porque les costó y sabemos lo que nos puede costar a nosotros esta circunstancia en qué sentido me cuesta entender que yo voy a fracasar cuando termine un partido yo pienso que hoy día empezamos a trabajar en el final del comienzo de un nuevo estudo para Atacama y yo comparto con el diputado Roble en esa apreciación la comparto pero considero una situación utópica pensar como dice el dirigente de la ANEP y está está en la conciencia pública de nuestro que dijo que si esto se rechazaba el día 2 de mayo ellos estaban en condiciones de agregar un proyecto nuevo al día siguiente si Jesús se demoró tres días en resucitar ustedes piensan que el gobierno en tres días va a resucitar un proyecto mejorado yo pienso que no son 2.500 funcionarios de la ANEP y están considerados dentro de la ley 3.551 porque son parte de esta negociación desconocemos la posibilidad que tienen los dirigentes acá de los 10 dirigentes yo soy hace mucho la gente de educación no tenemos intenciones políticas ninguna cosa partidista absolutamente y hoy día en esta mesa por primera vez después del 12 el 14 y el 19 cuando yo mismo rechace el proyecto ¿por qué? porque efectivamente hubo un 82% de acuerdo a las bases que no confiaban si el subsecretario entregaba una información que quería negociar pero bajo que parámetro de conversación no teníamos claridad sobre eso cuando se acerca el señor Alberto Barrera y nos entrega una minuta del contenido nosotros tenemos que ser responsables porque teníamos solamente 24 horas para poder decidir si tomamos el camino de la negociación atrás de los puntos consensuados o bien nos íbamos con la soberbia que le caracterizan algunos personeros no estoy hablando de dirigentes personeros políticos cualquier parte pública y esperar que se rechazase ensale el proyecto y se volviese a reestudiar después de un año yo no soy quien para confiar en ese sentido pero sí mis bases tienen que confiar en mí porque lo dije en forma muy sincera el proyecto tal cual fue presentado no le conviene absolutamente a nadie a nadie porque la gente que dijo que no era la gente de los asistentes la gente de los BTF que estaban con el beneficio de los 200 mil pesos y en este sentido cuando el espíritu del protocolo cuando la esencia de ese protocolo se ve plasmado y esperamos que con el apoyo de ustedes de la parte legislativa que desde el primer momento antes de entrar a la primera comisión de hacienda de la cámara baja del 12 de abril se pensó en esa posibilidad caprichosamente el diputado caprichosamente no se votó ese día y el diputado Malero me dijo al pasar bueno yo era estaba presenciando el tema y me dijo hijo tenía que haberse votado hoy día porque teníamos la idea de legislar y modificar el primer y el segundo articulado y se podía haber cambiado el conflicto antes el 12 de abril y habría significado solamente 42 días de movilización y no llegar al punto extremo donde en esta circunstancia después de los 3 meses empiezan los descuentos son las presiones nosotros somos responsables en este sentido y damos la cara como dirigentes y tenemos que volver a la región y tenemos que volver a trabajar en esta región sabemos que lo que significó para esta situación no creer en la constitucionalidad de las organizaciones la parte ejecutiva la parte legislativa y nosotros mismos como dirigentes estábamos quebrados y tratamos bajo este adaptar un proyecto que no es nuestro estamos claros o sea el proyecto no es nuestro nosotros hemos tenido una mesa negociadora ahora tratando de acercar y así ha sido la voluntad y lo veo yo de esa manera no tengo por qué tener malos ojos con respecto a los personeros que me han dado la cara de frente a frente y para volver a trabajar hablo de Víctor Maldonado hablo de Cristian Torres hablo específicamente de don Alberto Barrera ¿cierto? hablo del propio intendente que veo en esta circunstancia del por qué está presente hoy día ¿no es cierto? está presente porque existe un protocolo que lo dice así entonces yo podré la base me dice o es un tan mal intendente ¿no es cierto? que hace algo que no lo reconocen o a lo mejor es un tan buen intendente porque hace firmar a cualquier persona entonces en esta circunstancia nosotros nos encontramos y respondiendo a la pregunta bueno me la respondió don Jorge en el sentido que la parte privada sí está presente porque tengo que informar que el protocolo de acuerdo que hace mención don Alberto Roble tiene mesas temáticas específicas tiene que ver con el tema del tratamiento de los relaves porque para el entendimiento de esta comisión Atacama no vierte aguas potables sobre los ríos sino que es de las napas subterráneas por lo tanto si dentro de un perímetro de sobre 5 kilómetros existe un tranque relave a través de cualquier llovizna que se contamina la napa y el grado de dureza para eso está la parte técnica que está nuestra colega al lado le va a explicar al señor Chilin cuáles son los elementos comprativos que nosotros creemos sabemos que es una apuesta en este sentido es una apuesta y esa apuesta estamos para asumirla la pregunta mía para ustedes que tienen la posibilidad mañana de revertir esta situación somos 7.500 funcionarios que estamos en este tratar de terminar en forma propositiva un proyecto pero no solamente 7.500 porque solamente están los 68 dirigentes de la ANEF en contra porque las bases están consideradas entre los proyectos y en el caso de que existe el estudio también van a ser considerados el tema muy importante la pregunta con respecto a lo que le hace también al diputado con respecto a los asistentes judiciales a Cerna Geomin Cerna Geomin tiene una asignación de zona por lo tanto no es cosa de nosotros como dirigentes que quisiéramos dejarlo afuera porque en la última acta que se hizo en la intendencia de Atacama nosotros tratamos bajo todos los medios posibles de incorporar a los colegas de Corfo de Cerna Geomin asistentes judiciales y lo dejamos en acta en este sentido y es el gobierno bajo elementos técnicos y de contraloría que dice el por qué no y eso también tratamos de que se deje allá porque el descontento no va a ser con Interior en el momento que se firme un acuerdo el descontento va a ser con estos dirigentes de base o dirigentes regionales que van a estar las miras de la crítica porque para cualquier persona común y silvestre nosotros somos los primeros responsables y vamos a dar la cara si nos cuesta el puesto nos cuesta el puesto pero creemos en esta enmienda creemos en nuestra región y en esa circunstancia lo queremos hacer así por lo tanto por eso yo quiero en forma muy con muy altura de mira decir que el costo es para todos yo creo que aquí nadie no ha ganado en estos 60 días no ganaron los dirigentes no ganaron las bases no ganó el gobierno claramente ya por lo tanto queremos revertir esta situación la parte privada lo dijo cierto porque la CUTE está trabajando las mesas temáticas tienen que ver con vivienda tienen que ver con conectividad tienen que ver con subsidios creemos que el plan estratégico diferencia así como lo dijo el subsecretario 10 mil millones en inversión 6 mil en innovación y 4 mil en inversión nosotros solamente para el tema del desempleo podemos trabajar con 160 previstos PMBus que son mil UF son 25 millones que podrían aportar en forma eficiente y efectiva para el tema de la cesantía dentro de la zona para la parte privada creemos también que esas inversiones se pueden hacer a través de 3 mil subsidios quiero que ustedes sepan efectivamente puede haber un nivel de cesantía pero el nivel de personas extranjeras que están en la región de Antofagasta y en la región de Atacama es tremendamente alto si ustedes echan cualquier vehículo de benzina en Copiapó van a haber un ecuatoriano un peruano un boliviano echando benzina y que están dispuestos a trabajar por 12 mil pesos el diario el sueldo de la gran minería eleva los costos y esa situación tenemos que verla nosotros dentro de los parámetros de la región los garzones la gente de elementos básicos son de esa manera me queda la última postura que los 60 días que costó la movilización que me lo dijeron y en el caso en el caso diputado Roble voy a hablar al revés de la palabra que usted usó de la pertinencia lo quiero dejar plantear en este tema creo que es pertinente que este estudio no solamente signifique un bono porque puede que nos dé 10 mil pesos 20 mil o 80 mil si nos da 80 mil quedamos todos contentos ¿cierto? a lo mejor es una utopía ¿cierto? porque nosotros podíamos establecer fácilmente que si Antofagasta tiene una bonificación y el costo de canasta básica como lo hizo el estudio del INE son de 684 mil pesos mensuales y Atacama tiene 634 mil la diferencia son 30 mil pesos por lo tanto podemos pensar a través del mismo estudio del INE que la asignación permanente equivale a 50 mil pesos y no estamos discutiendo nada pero sabemos sabemos que aquí tenemos que ir mucho más allá de un estudio de canasta básica tenemos que establecer políticas ¿cierto? sociales educacionales como que quiero que le den solamente un espacio ¿cierto? para que nuestra colega establezca cuáles son los puntos para el diputado Chilin para poder terminar esta situación en intervención yo entiendo que todos queremos que el proyecto se alcance a votar por lo tanto te pediría hacer una una precisión porque han sido bastante con de bastante riqueza las intervenciones pero el tiempo nos va a consumir así que bueno primero decir que lo que dice el diputado Roble es cierto hicimos una pésima negociación del punto de vista económico hoy día para el bono que esperábamos los funcionarios porque fueron 7 mil millones de pesos menos sin embargo cuando se gesta este escenario que se nos baja la ANEF y nosotros hacemos un gesto como funcionarios públicos frente a todos los cachetazos que nos dio el gobierno el escenario eran 22 mil pacientes sin atender solamente los CEFAN de Copiapó 7 mil intervenciones quirúrgicas que nos estaban realizando y ya con el gobierno habíamos acordado todos los otros puntos del protocolo ¿valía la pena a nosotros funcionarios públicos pelear por más plata por nosotros a costa de la comunidad? y tuvimos que ser honestos tuvimos que ser justos porque el espíritu del protocolo era por la comunidad ahora cuando nos dice acá el señor Chilin los elementos comparativos implica el dinero que usted no crea hace elementos comparativos no es lo mismo un funcionario público que si le ofrecen el mismo sueldo para estar en Viña en Valparaíso en Talca que es más barato o en Concepción o en Lota como alguien nos decía si está en Lota va a tener un mejor estándar de vida que el que obviamente tiene en la región de Atacama y también tiene que ver con la retención del talento humano un funcionario con 80 mil pesos que era lo que se estaba estimando por un paramédico que hace la diferencia en arriendo solo en agua se pagan 22 mil 500 pesos más para 4 personas por beber agua porque el agua no se puede beber y tampoco podemos sancionar a la empresa Aguas Chañar que es la más sancionada de Chile porque si hay problemas con las NAPA y si las sancionamos que nos da el agua o sea es un tema además para que se hagan una idea en Santiago el promedio del agua es 393 mil pesos por milímetro cúbico en Atacama 827 y en Copiapó solamente se paga más de mil pesos y el bidón que no estamos viendo ni siquiera que se usa agua para comer ahora no vamos a entrar porque tenemos corto tiempo pero cuando hablamos de condiciones de vida no tiene que ver con los ingresos que tiene la gente tiene que ver cuando nosotros le pregunto a la población que es lo que es calidad de vida le va a nombrar lo primero que nombrar salud y educación ni siquiera el transporte porque la gente si no tiene plata camina señor por último acedeo pero cuando nosotros tenemos salud históricamente tenemos la mortalidad infantil malta de todo Chile todos tienen problemas de salud de acceso pero en Atacama es donde se mueren las guaguas señores y la misma proyección está para el 2020 hoy día 7,2 por mil nacidos vivos el promedio de muertos en Atacama 9.0 nosotros tenemos seguimos con indicadores cuando pensamos en educación tenemos la mayor brecha entre estratos por lo tanto la gente que tiene plata es la que más trabaja y además tenemos los peores resultados del CIMS en los últimos 3 años 15º lugar casi en todos los lugares por lo tanto hay otras cosas indicadores que en el tiempo no tenemos pero acá lo más importante aparte de ser agradecidos y entender el gesto que hicimos en retirarnos por el bono para nosotros por la comunidad en el escenario que estábamos afectando cuando el gobierno no quiso negociar y no hizo una muy mala negociación pero somos bien respetables nosotros y entendemos el sentido de la región creo que acá la Comisión de Hacienda tiene un rol fundamental en destrabar este sistema se lo agradecemos porque tanto le estaba costando a los funcionarios públicos a nuestras personas a nuestras familias porque todos los que estamos acá no solo nos ganamos no nos ganamos el bono además hemos perdido mucha plata en nuestro bolsillo así que ha sido un tema muy dificultoso agradecemos a los parlamentarios que han estado con nosotros apoyándonos desde la cosmía porque ustedes no saben lo que es porque hasta para venir a protestar es más caro protestar en regiones hay que venir a Santiago hay que salir pero bueno la idea es que ustedes puedan votar y dejarlos con eso gracias muy bien muchas gracias ya hemos escuchado nuestros invitados han aclarado las dudas hay presentadas indicaciones que quiero decir desde ya que le voy a pedir al secretario que las menciones sus titulares las vamos a ir quiero decir desde ya que todas son inadmisibles solo quiero transmitir un mensaje al ejecutivo a propósito del debate que hemos dado claramente hay una demanda que parece que todos comparten que tiene que ver con explicitar de mejor manera el compromiso que el ejecutivo ha adquirido en torno al estudio que se va a realizar yo quisiera pedirle porque van a haber indicaciones en el sentido que vamos a tener que declarar la inadmisible ustedes no pueden modificar el proyecto hoy día en esta comisión pero si quiero transmitirle al ejecutivo que claramente es una voluntad colectiva de esta comisión y entiendo también de los dirigentes que saca un esfuerzo por explicitar el compromiso que parece que el gobierno ya lo ha explicitado aquí y por lo tanto no debería tener inconvenientes lo que ha dicho aquí en un poder del estado que es el poder legislativo la comisión de hacienda que ha quedado bonasta que también reflejado de manera mucho más clara en la ley y nos gustaría mucho que pudieran acoger esta petición y pudiera expresarse ya sea en la sala o en el segundo trámite yo creo que sería más razonable que fuera en la sala dicho eso vamos a proceder a la votación estimado secretario le pediría que viéramos las indicaciones yo no sé si quieren o es necesario que las leamos de a uno porque ya se ha dado cuenta todos saben cuál es el sentido y todos y como ustedes saben tengo la obligación de declararlas inadmisibles van a quedar en el acta diputado Robles presidente con su venia diputado Melero no reglamentariamente presidente las declaraciones inadmisibles no pueden ser ni siquiera tratadas aquí se ha excedido no pueden estar en el informe muy bien porque el reglamento lo dice las indicaciones las indicaciones todas las indicaciones que han sido presentadas tienen carácter de inadmisible como el proyecto fue aprobado en general en la sala solo nos corresponde votar en particular y se va a proceder a una única votación estimado secretario puede tomar la votación por favor señor presidente como se ha acordado en votación la indicación sustitutiva del proyecto que tenemos en este momento en tabla señor Carmona a favor señora Proboste a favor señor Campos por el señor Jaravillo a favor el señor Lorencini a favor señor Guar por el señor Macaya abstención señor Melero abstención señor José Miguel Ortiz a favor señor Schilling por señor Silva señor presidente a favor secretario señor presidente a favor algún señor diputado que haya quedado sin expresar su voto ningún señor presidente sometido a votación la indicación sustitutiva del proyecto recibe tres seis siete votos favorables y dos abstenciones aprobadas por lo tanto el proyecto ha sido aprobado diputado informante mientras tanto quiero agradecer al ejecutivo pero en particular quiero agradecer a los dirigentes por su perseverancia por su presencia y por el buen diálogo que hemos tenido con la comisión de hacienda y felicitarlo también por su planteamiento y agradecer la presencia de los en estos momentos le van a decir diputado Ortiz estimado secretario tenemos claridad de quien le toca muy bien muy bien resuelto así muchas gracias a todos se da por levantar la sesión y